¡Atención! ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Qué? ¿Mi plantita? Tu mami me supo que me miras Tu mami es una tonta ¿Pero? Pero, pero, ya verás Ya verás ¡No puede ser eso posible! Eso está muy rico ¿Qué? Tengo que salvarlos ¿Qué es eso? ¿Mi plantita? Lo que te cuelga... No, tú no tienes que decir... ¿Qué es eso? Lo que te cuelga tras las orejas Lo que te cuelga tras las orejas ¿Qué es eso? Lo que te cuelga tras las orejas Un río Lo que te cuelga tras las orejas Un mami